Hola, somos parte de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantón Alcayambe y el desafío climático en el cual nos estamos enfocando es la polución de los residuos sólidos. Básicamente debido que nuestro cantón todavía se sigue enfocando en un sistema tradicional de la gestión de los mismos, a pesar de que los niveles de consumo y también el número de la población han ido en aumento considerable. La inexistente cultura del reciclaje, así como también el nulo reconocimiento de las personas que se dedican a este oficio, ha causado que los residuos reciclables terminen en botaderos de cielo abierto, zonas productivas, ríos, bosques, afectando directamente a la salud de las comunidades, así como también a la salud de los ecosistemas y afectando a la productividad. Comprometidos en dar una solución a esta problemática, desarrollamos un proyecto para la gestión y educación ambiental, al cual hemos denominado el proyecto GEA. GEA es una iniciativa que tiene la finalidad de empoderar a los recicladores de base, brindándoles capacitaciones en temas específicos como bioseguridad, atención al cliente, salud mental y finanzas, con la finalidad de profesionalizar su oficio y convertirlo este en un trabajo seguro, valorado y digno. Nuestro proyecto también está enfocado en la educación ambiental para todas las edades, fomentando la separación de residuos desde la fuente y conectando directamente con las personas que se dedican al reciclaje, para de esta manera gestionar los residuos de una manera planificada, organizada y programada. Esta cadena de residuos no solo fortalece la economía circular y a la mitigación del cambio climático, sino que también aporta significativamente a las personas que forman parte de ella. Para el diseño de nuestro prototipo tomamos como referencia las tutorías grupales y por pares, eligiendo el método de alta fidelidad. Esto nos facilitó visualizar cómo funcionaría el prototipo en un escenario real, ya que permite una representación más precisa y detallada. Luego planificamos las actividades necesarias, definiendo aspectos clave como los lugares de ejecución, las fechas, las instituciones involucradas y las personas participantes en este proceso. Con esta planificación en marcha iniciamos entrevistas con uno de los grupos de interés más relevantes, los recicladores de base. Estas entrevistas fueron aplicadas mediante un test de perfil fundamentales para entender de manera directa su realidad, desafíos y necesidades. También establecimos contacto y creamos alianzas estratégicas con gobiernos locales, medios de comunicación e instituciones privadas, no solo para útiles para socializar nuestra iniciativa, sino también para obtener criterios valiosos, apoyo logístico y los permisos necesarios para la ejecución de las actividades planificadas. Entre las actividades implementadas resaltan la recolección de residuos reciclables en eventos masivos, para lo cual instalamos tachos de basura que permitieron la separación adecuada de los residuos. Paralelamente lanzamos un plan de capacitación dirigido a los recicladores de base, dotándolos de conocimiento y también de materiales de bioseguridad, como guantes, gafas y mascarillas. Además diseñamos una guía de reciclaje para el hogar, la cual fue socializada en cada domicilio de las familias que formaron parte de nuestro plan piloto para promover buenas prácticas ambientales desde la fuente, entre otras actividades. Para asegurar la efectividad y sostenibilidad del proyecto decidimos implementar un plan de monitoreo y evolución continuo con todas las partes involucradas. A lo largo del proceso enfrentamos diversas complejidades. Se evidenció el escaso conocimiento de la ciudadanía sobre temas ambientales, lo que se tradujo en una resistencia al cambio de hábitos de consumo. Otra dificultad significativa estuvo relacionada con los líderes de recicladores de base, quienes a pesar de estar interesados en los beneficios del proyecto, se mostraron evasivos al compartir información necesaria. Finalmente, a pesar de estos desafíos, logramos ejecutar nuestro prototipo. Generar este proyecto a beneficio del planeta y la humanidad nos permitió impactar a la comunidad con una visualización y concientización de la gran cantidad de residuos que se pueden reciclar y que están esparcidos, afectando a lo que son parques, calles y ríos de uso común. Nos ha permitido activar a los miembros de la comunidad mediante reuniones, oficios dirigidos a gobiernos municipales, juntas de agua e incluso empresas privadas, cuales fueron alertados de la gran problemática, concentrando el trabajo en conjunto para llegar a un bienestar común. Al realizar el prototipo, tuvimos diversos campos de acción en los cuales aprendimos a recolectar información mediante el método de la entrevista con la herramienta de formulario, adaptado y especializado con el apoyo de psicólogos analistas, que nos guiaron a generar un formulario que permite identificar las necesidades y requerimientos del perfil profesional de un reciclador base. El estudio de campo nos enseñó a ver las necesidades de salud comunitaria, ya sea por la exposición de los desechos de las familias y como el riesgo que corren los recolectores base, que dependen del reciclaje y de esta manera encaminar el proyecto por buen camino, tomando las decisiones más eficientemente. De la misma forma, aplicamos capacitaciones y distribuimos afiches con la información obteniendo una alianza importante con las familias que se involucraron en la red de recolección de residuos reciclables. Logramos probar que el proyecto de reciclaje es escalable y sustentable al beneficiar al planeta como a los seres humanos. También fuimos llamados a establecer nuestro proyecto a más comunidades por el alto interés e impacto causado ante la Iniciativa de Gestión y Educación Ambiental, GEA. Recuperamos recursos, mejoramos vidas.